Lo que pide la derecha es que Petro se una al golpe de estado que termine tumbando al dictador Maduro y lo que dice el señor Gustavo Petro es que los venezolanos tienen que resolver su vuelta allá es que los venezolanos tienen que encontrar la forma de buscar las vías democráticas que los llevan a un consenso para que ellos puedan vivir en paz agradecemos todas las cooperaciones de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela se lo dije al presidente Petro a quien respeto mucho es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, el presidente Petro muy inteligente, entonces respeto sus consejos, sus ideas, verdad tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para con ordenadas claramente también y empezamos de una vez este Notiparaco hay que decir con el bochorno, con el escándalo y con todo lo que ha traído la situación política en Venezuela y además de todo lo que ha conllevado al silencio de Petro que después de unos días se rompió mejor dicho, una sopa caliente que han aprovechado bien los de la oposición en este país pero también la gente que votó por el señor Gustavo Petro exigiendo por lo menos que abriera la boca que abriera el gasnate y se pronunciara ante lo que se reconoce en el mundo como una dictadura en el país hermano pero también hay que decir que quienes estaban implorando que Petro aceptara la dictadura y mejor dicho cogiera y le dijera al mundo que lo que necesitaba Venezuela es un golpe de estado son los demócratas de la derecha colombiana la gente divinamente caray la gente de bien que ha gobernado toda la vida en este país y que disfrazó también una dictadura de democracia y que han estado al pie de todos los golpes de estado y de las dictaduras de derecha en este continente mejor dicho, el señor Gustavo Petro estaba saltando del asador a la paila y no tenía otra opción que manifestarse y dejar en claro que lo que él tiene que respetar son las democracias e invitar a un consenso mejor dicho, mantener las relaciones diplomáticas al mismo tiempo que exige que Venezuela se entreguen las actas pero también en el mismo momento exigiendo que se respete la democracia o sea, pidiendo la paz en la república hermana que es una cosa que está como bastante difícil porque por un lado está el señor Maduro atornillado al poder por un lado está el oficialismo venezolano atornillado a una forma de tiranía de régimen y de dictadura que ya es insoportable pero por otro lado está la señora Corina Machado con el señor Edmundo González que a veces ni habla que a veces ni opina y que uno no sabe verdaderamente quién es el que va a gobernar si la señora Corina Machado o el señor Edmundo González pero aquí la situación es esta que mientras el gobierno de Maduro se sostiene de una forma antidemocrática no muestra las actas para uno saber si ganaron con legitimidad o no y además de todo no da garantías de absolutamente nada porque reprime cualquier forma de oposición en las calles por otro lado está la señora Corina Machado que representa los intereses de los Estados Unidos que en algún momento le exigió a los mismos Estados Unidos bloqueo económico para su país y que se mantiene en la idea de la privatización del petróleo venezolano mejor dicho en la mitad los venezolanos sin saber qué hacer pero cansados hay que decir y hostigados del chavismo que ahora está en manos de Maduro y que lleva más de 20 años en el poder y ahí al lado está el señor Gustavo Petro asumiendo o teniendo que asumir una postura por exigencia claramente de la gente acá en Colombia que esperan una manifestación contundente o esperaban una manifestación contundente del presidente pues el presidente por fin abrió el guarguero y se pronunció claramente y dijo que efectivamente había que hacer reconteo de votos y que efectivamente había que mostrar las actas que le demostraran no solamente a los venezolanos sino también al mundo entero que el chavismo o sea Maduro o sea el oficialismo en Venezuela ganó legítimamente las elecciones pero también había otro novelón al lado y es el de la OEA la organización de los estados americanos que necesitaba una cantidad de votos para poder exigirle al gobierno venezolano al que consideran una dictadura que mostrara las actas y para eso se necesitaban 18 votos y no se pudieron conseguir porque algunos países se abstuvieron de votar o sea se llegó a 17 votos y no se pudo pues exigirle a Venezuela desde la OEA que mostraran las actas y el escándalo se armó porque Colombia fue uno de los países que se abstuvo en votar o sea Colombia no votó ante la OEA lo que quiere decir que acá se tomaron esto como que Colombia patrocina la dictadura de Maduro o sea que Colombia pertenece a esos países que creen que en Venezuela hay una democracia según la prensa colombiana que ustedes saben que pertenecen a los banqueros o sea que la dicotomía acá la confusión y la incoherencia que alegan acá los de la oposición en Colombia es que Petro en su cuenta de Twitter dijo que efectivamente había que mostrar las actas pero cuando a Colombia le tocó votar pues no votó o sea se abstuvo de votar cosa que no se tomaron muy bien acá y entonces del del gobierno colombiano o sea lo que alega el señor Gustavo Petro es que Venezuela no pertenece a la OEA o sea Venezuela desde el 2019 no hace parte de la organización de los estados americanos lo que quiere decir y da a entender don Gustavín Pinguin es que la OEA no tiene competencia para exigirle a Venezuela que muestre las actas pero lo que gritan los gobernantes de otros países que si pertenecen a la OEA es que efectivamente aquí se está patrocinando una dictadura en la República Hermana también hay que decir que lo que se dice es que Gustavo Petro no quiere romper relaciones diplomáticas ni económicas con Venezuela y que además de todo Colombia se abastece del gas venezolano cosa que no le permite a Petro hablar muy duro y exigirle cosas a la República Hermana que en estos momentos están una disonancia que en estos momentos están una situación crítica y que en estos momentos hay que decirlo tienen como persona no grata el señor Nicolás Maduro por lo menos la mayoría de los venezolanos que están cansados de la dictadura del señor Nicolás Maduro a ver lo que exige prácticamente la derecha colombiana y el centro en este país que efectivamente es derecha en Colombia es que Petro le exija a Nicolás Maduro que se baje del poder o sea que entregue las actas y se quite inmediatamente y que le dé la presidencia a la señora Corina Machado porque hay que decir que Corina Machado es la que va a gobernar y no el señor Edmundo González lo que pide la derecha es que Petro se una al golpe de estado que termine tumbando al dictador Maduro y lo que dice el señor Gustavo Petro es que los venezolanos tienen que resolver su vuelta ya es que los venezolanos tienen que encontrar la forma de buscar las vías democráticas que los llevan a un consenso para que ellos puedan vivir en paz pero lo que le dice la derecha a Gustavo Petro es que con otras situaciones políticas de otros países el señor no es tan tibio sino que verdaderamente toma postura los otros presidentes criticados son el señor presidente de México y son el señor presidente de Brasil que también se abstuvieron en votar Gustavo Petro dice que le apuesta a que los venezolanos puedan resolverse solos pero al mismo tiempo y lo que calentó también la vuelta porque esto es un calentón terrible es que el señor Nicolás Maduro dijo que respetaba al señor Gustavo Petro y que prácticamente lo tiene como un consejero o sea que para el señor Nicolás Maduro el señor Gustavo Petro es una de las personas más inteligentes que ha conocido y es una de las personas también hay que decir que él más admira y que respeta las democracias y demás cosa que tampoco se tomó bien la gente y bien caray divinamente en Colombia porque ya dijeron que Petro es aliado de la dictadura de Maduro y que Petro además se financió hay que decirlo del régimen comunista del chavismo y de Maduro dicho por la derecha colombiana en su campaña presidencial lo que quiere decir que Gustavo Petro no está en condiciones y no tiene como exigirle a la dictadura de Maduro que se baje del poder las cosas están bastante calientes las cosas están bastante delicadas pero el gobierno colombiano se sostiene en la idea de mantener las relaciones diplomáticas con el país hermano porque dicen además de todo que es imposible para Colombia sostener una enemistad con la república que está al lado cosa que no le sucede a los hermanos chilenos o sea al señor Gabriel Mori que siendo un presidente de izquierda así tomó postura y no reconoce la legitimidad de la victoria de Maduro en Venezuela también hay que decir que lo que le exige la derecha a Gustavo Petro a don Gustavín Pingüín presidente de la república colombiana es lo que hizo el señor Iván Duque hace algún tiempo Iván Duque lo que hizo fue cerrar la frontera con Venezuela reconocer a Maduro como dictador pero aparte de todo eso advertirle al señor que había un cerco diplomático el cual lo iba a derrocar o sea que tenía las horas contadas primero salió Iván Duque de la presidencia de Colombia y Maduro siguió en el poder o sea que lo que hizo Iván Duque de cerrar la frontera de advertirle a Maduro y de meterse en el cuento esto del cerco diplomático no sirvió absolutamente para nada así que Gustavo Petro se abstiene de meterse en lo que él considera que deben de resolver los venezolanos al mismo tiempo que Colombia no votó en la OEA para exigirle las actas a los venezolanos también hay que decir que gran parte del sector de la izquierda que no se siente identificada con el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela dicen que es que la OEA también patrocina golpes de estado acá en este continente y que además de todo son golpes de estado para favorecer las políticas neoliberales de la derecha en el mundo mejor dicho que la OEA en complicidad con los Estados Unidos lo que buscan es meterse a Venezuela sacar a Maduro del poder poner a Corina Machado y adueñarse hay que decir del petróleo venezolano la situación está crítica la situación está contundente y la situación prácticamente podía llevar a Venezuela a un estado de guerra civil porque es que el pueblo venezolano o sea los venezolanos de a pie que no tienen a la OEA como referente ni al comunismo ni al castrochavismo ni al capitalismo ni al neoliberalismo sino que son la gente de a pie como también ha sido la gente de a pie aquí en este país víctima de dictaduras disfrazadas de democracia la que está cansada en el país hermano exigiéndole a Maduro que entregue el poder el señor Nicolás Maduro se sigue sosteniendo como presidente de Venezuela y además de todo legítimo y él dice que le esperan seis años más del gobierno en lo que él considera fueron unas elecciones legales fueron unas elecciones democráticas en donde nuevamente ganó el madurismo o sea el chavismo o sea el oficialismo en Venezuela y otra cosa que hay que meter aquí en este paquete es que el partido comunista venezolano no apoyó al oficialismo o sea se bajó del bus de Maduro y no reconocen a Maduro como presidente al mismo tiempo que los Estados Unidos o sea por medio de la votación en la OEA dicen que hay que reconocer como presidente legítimo al señor Edmundo González cosa que tampoco es nueva hay que decirlo y repetirlo hasta el cansancio porque en algún momento hicieron lo mismo con Juan Guaidó al que reconocieron como presidente legítimo interino de Venezuela y eso terminó en una payasada monumental toca también decir que con alfombra roja se recibió a Juan Guaidó en Colombia se le prestaron aviones que pertenecen a la FAQ aquí en Colombia y se le patrocinó económicamente a un señor que hoy en día es considerado un payaso y que no se sabe además de todo en qué momento lo dejaron montar esa farsa para reconocerse como presidente de la República Hermana de Venezuela hay que decir también que el señor Gustavo Petro ha mostrado afinidad por Hugo Chávez pero al mismo tiempo en algún momento dijo que el señor Nicolás Maduro no tiene nada que ver con las ideas de Chávez o sea que hay una distancia entre el presidente actual de Venezuela y el presidente anterior que era el señor Hugo Chávez que fue quien el que empezó con la revolución bolivariana que hoy tiene al chavismo anclado en el poder atornillado en el poder representado por dos personajes que prácticamente se van más por las vías de la corrupción y no por las vías democráticas que son el señor Diosdado Cabello y el señor Nicolás Maduro como están las cosas parece que Colombia quiere tomar distancia de lo que posiblemente va a ser una guerra civil en Venezuela que va a dejar como resultado al señor Nicolás Maduro entregando el poder y dejándolo a manos de Corina Machado que es la cara de la oposición en Venezuela Gustavo Petro presidente de la República Colombiana dejó un mensaje además de todo en sus redes sociales prácticamente en donde invita a la paz como única metodología y como única herramienta para salvar al pueblo venezolano hay bastante calentón toca decir hay crisis diplomática posiblemente también toca decirlo y también toca decir que Colombia no es que sea un ejemplo de democracia hemos tenido un presidente que se ha querido adueñar hay que decir de todas las instituciones que no respetó la separación de poderes y además de todo antes de que ese presidente que claramente es Álvaro Uribe Vélez además de todo antes de ese presidente hemos tenido gobiernos que solamente representan a la derecha y a la ultraderecha en Colombia o sea que nosotros tampoco es que tengamos los pergaminos y nos podamos subir en un carrusel democrático cuando aquí nunca hemos tenido democracia y hay que decir que siempre que se hicieron manifestaciones en contra de los gobiernos de derecha que empezaron a tomar tintes neoliberales usaron la fuerza de estado para reprimir a la oposición desaparecieron partidos políticos y eliminaron hay que decir a candidatos que no representaban a la derecha en Colombia Colombia no es un ejemplo de democracia y solo apenas desde hace dos años hemos conocido como son las formas de gobiernos progresistas porque aquí no lo habían permitido y así terminamos Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorreas también hay que decir que desde este noticiero no se apoya la dictadura de Maduro no se apoya la corrupción de Diosdado Cabello y exigimos que el señor Nicolás Maduro y que el oficialismo venezolano muestre las actas que dejan como presidente legítimo al señor que lleva gobernando más de 12 años a la república hermana muchas gracias por estar acá esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorreas también no se olviden dar like activar la campanita y suscribirse a este canal porque sin ustedes no fuera posible seguir haciendo este noticiero